El CDI Villarauro Luego por el activismo de administración fui trasladado a Guanar Ahora en este momento pertenezco al CDI Los Barados Donde estoy ejerciendo funciones como técnico de Jaibeca En este momento me encuentro ingresado en el CDI El Progreso Donde en el día de hoy ya estoy de alta médica porque estuve con síntomas respiratorios Y muy agradecido acá con el personal que me ha atendido Lo mismo personal médico, enfermería Gracias por ver el video